Vamos a bailar Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer, te vas machitando De tanto florecer, te lo vas chitando Quererte pude, olvidarte, no Quererte pude, olvidarte, no ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? Vamos Álvaro Amar Mendoza y Orquesta Recorriendo todo el Perú Y con ganar un par producciones Él me pariona Edita bien nomás, oye Eso tus ojos, que ayer me miraron Eso tus ojos, que ayer me miraron Mañana más tarde, mirarán a otro Mañana más tarde, mirarán a otro Eso tus labios, que ayer me besaron Eso tus labios, que ayer me besaron Mañana más tarde, mirarán a otro Mañana más tarde, mirarán a otro Cuando estuviste conmigo Cuando estuviste conmigo Bien peinadita andabas Toda con rosa andabas Ahora que te veo con otro Ahora que te veo con otro Toda cara sucia te veo Toda chamba huma te veo Mañana mañana me voy a ir Pasado, pasado, pasado me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con ese chato te quedarás Guarancayo, ve mis venas Donde tanto he sufrido He llorado Solamente por quererte Solamente por amarte Solamente por quererte Solamente por amarte Vamos Gilberto Espíritu Por tu Oxapampa querido Para mi hija Daniela con cariño Soy una Mendoza Soy una Mendoza Recordarás cuando pusiste Dos labios sobre los míos Sobre los míos Y que llorando me decías Que nunca me olvidarías Y que llorando me decías Que nunca me olvidarías Música 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 Al pasar por Guarancayo Música 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 Era linda y era hermosa Como caída del cielo Era linda y era hermosa Como caída del cielo Música Música Vite Mendoza Quispe Música El gordito que nunca se llena Música Una linda cusqueñita Me ha robado el corazón Una linda cusqueñita Me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Una linda cusqueñita Me ha robado el corazón Una linda cusqueñita Me ha robado el corazón Una linda cusqueñita Me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me roban del corazón Para la Cusqueñita, Daniela Mendoza Salgado De Laquillabamba, Perú Nos vamos a Medio Vista de Conta Ya no como, ya no duermo, solo pensando en tu amor Ya no como, ya no duermo, solo pensando en su amor Ay, no sé, no sé qué hacer, me roban del corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ya no como, ya no duermo, solo pensando en su amor Ya no como, ya no duermo, solo pensando en su amor Ay, no sé, no sé qué hacer, me he robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me he robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me he robado el corazón Por favor, cusqueñita, dame, dame tu amor Ay, no sé, no sé qué hacer, me he robado el corazón Por favor, cusqueñita, dame, dame tu amor Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor anunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto de quererte tanto Si cometí un error, Dios mío, perdón En el vaso que brindo, se va todas mis penas Si cometí un error, si cometí un error, si cometí un error, Dios mío, perdón Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta noche equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta noche equivocaste, Cholita, no será como tú quieras, paisanita Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza Y otra cerveza para mi amigo Quiero tomarte sentimiento Por esta pena que a mí me mata Quiero tomarte sentimiento Por esta pena que a mí me mata Y otra cerveza para mi amigo Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada Si nada tienes, no vales nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, no vales nada Si nada tengo, no vales nada Para ti Danielita Mendoza Salgado Con mucho cariño Hace tiempo que ando llorando Solo tristezas he conseguido Solo tristezas he conseguido Pero al fin de este mundo Solo tristezas he conseguido Tarde o temprano todo se paga Tarde o temprano todo se paga Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a uno y a otro que me amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a uno y a otro que me amaste sinceramente Yo le hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba de flores y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba de flores y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Suscríbete al canal!